Música Canal 13 al pie del ajuste en red nacional XHDF Canal 13 Integrante del Instituto Mexicano de Televisión Uniendo con voz e imagen el territorio nacional Red Nacional 13 XHDF Red Nacional 13 XHDF Canal 13 XHDF Canal 13 XHDF Canal 13 XHDF Canal 13 ¡Gracias! Inevisión Inevisión, la red nacional Frecuencia de comunicación Tímulo con San Luis Potosí Tenemos algo para cada equipo Canal 3 Y su reclación Inevisión Canal 3 Y su reclación Inevisión 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. XHDF Canal 13 Mi Tele Está usted disfrutando XHDF Canal 13 Mi Tele XHDF Canal 13 Mi Tele Está usted disfrutando XHDF Canal 13 Mi Tele Canal 13 Mi Tele Canal 13 Canal 13 Televisión Azteca La televisión del futuro es televisión de colores. Canal 13. Televisión Azteca. Canal 13 Televisión Azteca. XHDF Canal 13 Por encima de todo. Canal 13 Cerca de tu corazón. XHDF Canal 13 XHDF XHDF TV 13 XHDF XHDF TV 13 TV 13 Azteca. XHDF 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 de nuestro México, nuestras texturas. Azteca 13, imagen de nuestro México, nuestros sabores. Azteca 13, imagen de nuestro México, nuestros colores. Azteca 13, imagen de nuestro México, nuestro instinto. Azteca 13, imagen de nuestro México, nuestros mares. Azteca 13, imagen de nuestro México, nuestras flores. Azteca 13, imagen de nuestro México, nuestras frutas. Azteca 13, imagen de nuestro México, nuestros sueños. Azteca 13, imagen de nuestro México. Corazones, corazones que vuelan en libertad. Arte y valor. Azteca 13, imagen de nuestro México. Apenas, orgullo de nuestra historia. Arte y valor. Azteca 13, imagen de nuestro México. Árbol de la vida. Solidez de la familia. Arte y valor. Azteca 13, imagen de nuestro México. Azteca 13, imagen de nuestro México. Azteca 13, imagen de nuestro México. ¡Apúntale! ¡Viva la tele! ¡Viva la tele! ¡Viva la tele! ¡Vive 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 la tele! ¡Suscríbete al canal! 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 Azteca 13, gracias mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!